No dejó nada a la imaginación Demi Rose está convertida en una auténtica figura de las redes sociales y del mundo de la moda, sus curvas enloquecen a propios y extraños y durante su paso por Tailandia no ha sido la excepción. Grosby Group la modelo británica de 23 años posó para una sesión de fotos en Asia vestida con un traje rosa de látex que dejó poco a la imaginación. Grosby Group y es que las espectaculares curvas de Demi no podían ser contenidas por la prenda, así que toda su anatomía quedó retratada bajo el plastificado. Originaria de Birmingham, la joven es una influyente modelo que puede desbancar a consagradas como Kim Kardashian. Sus prominentes medidas hacen recordar a la estrella de reality show de 38 años. Hace solo una semana Demi Rose posó en las bellas playas mexicanas, específicamente en Tulum, Quintana Roo, donde eclipsó las bellezas naturales con su arrebatadora sensualidad. De Grosby Group a Demi la vimos posando con una tanga roja al estilo Baywatch. ¿De Grosby Group es la joven más sensual en estos tiempos? ¡Gracias!